Esto es por ley, te habla baby, ando con cincuenta mil 50k, baby si tú vas a que estemos ok, mami esta noche ya no sé cruzarle, dulce por ley, es pa' por ley. Me intentamos no te muevas mamacita, cuando tú me miras tus ojos te invito, tu cuerpo me alivia, de besita a las otras semanas te envía, empezamos a mirar camino, fuimos a los locos y terminamos perdidas, hoy vamos a hacerlo a nuestro modo, siendo un bellaco lo que somos, ella es una fiera, va a cobrar pero no se va con cualquiera, dame a ver que no lo suyo, que yo le la llamo si tú la vieras, ahora es que vamos con el amo bien fe, porque llevo en el viaje, se puse, aquí la puta.